Milton de Jesús Doncel, alias Joaquín Gómez, jefe del bloque sur de las FARC, viajó este fin de semana rumbo a La Habana para unirse a las negociaciones de paz que se llevan a cabo en este lugar. Con Joaquín Gómez son ya cinco los jefes de las FARC en Cuba, es decir, casi todo el secretariado de esa guerrilla está vinculado a la mesa de negociación que básicamente busca ponerle punto final al conflicto armado. El bloque sur dirigido por alias Joaquín Gómez es considerado uno de los más involucrados con el narcotráfico por lo cual algunos sectores hablaban de su supuesta falta de voluntad para lograr la paz. Se dice que este líder de las FARC está relacionado con grupos narcotraficantes por lo que Estados Unidos ofrece una recompensa de más de 2.5 millones de dólares.